La actriz estadounidense Meryl Streep, la intérprete más veces nominada a los Oscar y a los Globo de Oro de la Historia, fue distinguida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. El Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 a la actriz estadounidense Meryl Streep. El jurado ha ensalzado la honestidad y la responsabilidad de la actriz de 73 años a la hora de elegir sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes. Presidido por el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, el jurado ha resaltado que Streep, conocida por su mítica capacidad de transformación y su versatilidad, ha desarrollado una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador. Durante la acta dada a conocer este miércoles de noviejo, también han reconocido a Streep como activista incansable a favor de la igualdad. Han destacado que con su talento y rigor, la actriz, ganadora de tres premios Oscar y de nueve globos de oro, ha posibilitado que diferentes generaciones disfruten de interpretaciones inolvidables, conquistando el respeto que este gran arte merece. La candidatura de Streep, la segunda actriz en ser galardonada con el Princesa de las Artes, fue propuesta por el director Pedro Almodóvar, que fue merecedor del mismo premio en 2006. ¡Gracias! ¡Gracias!